¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y esta vez tenemos una nueva serie llamada El juego de los cazafantasmas, muchachos. Los verdaderos cazafantasmas, o no sé cómo se le conozcan, pero Está basada en aquella famosa y viejita película, muchachos, de los cazafantasmas, Ghostbusters, como se le conocen en los gabachos, muchachos. ¿Y de qué se trata? El nombre lo dice, muchachos. Atrapar fantasmas, desmadrarlos, capturarlos, toda la onda. Tenemos que hacer muchas cosas, pero lo que tenemos que hacer principalmente es salvar a una ciudad entera, muchachos, de los fantasmas, demonios. Porque ya ven que andan por todos lados. Al menos en este mundo. Mira nada más, mira nada más lo que están ocasionando demonios en ese museo. Pero algo robaron, algo salieron corriendo, si se dieron cuenta, salió como con unos librillos. Ahí está. Vamos a reforzar la canción. ¡Weboda! ¡Gazbusters! ¡Eso sí! No sé la canción. ¡Va algo así! ¡Gazbusters! Eso sí me lo sé, muchachos. ¡Anda, la osa! Ah, miren, Dan Arkroyd y Harold Remis son los que escribieron en la película y toda esta onda. Ah, por cierto, ya se murió el buen Harold. A ver si no, al rato no tenemos que atrapar muchachos. Con todo respeto, claro que chico. Ya llegamos a lo que viene siendo nuestro cuartel, muchachos, de los cazafantasmas, demonios. Ya tenemos ahí uno que es como una especie de inquilino, vaya, ¿no? Es inofensivo, muchachos. Al parecer, ¿verdad? Es el buen pegajoso que apenas me enteré del nombre. O sea, en inglés se llama como... ¿Cómo se llama? Ahorita lo... Slimer. Slimer se llama como algo como baboso o algo así, ¿no? En español se le conoce como pegajoso. Y entonces llega a España y dice, quítense, quítense, que ahí les voy. Mi traducción está bien bonita y la verdad está graciosa. Le dicen moquete, muchachos, moquete. ¡Ay, no, qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito! Me encanta como cada doblaje le mete algo para su propia cultura, muchachos, para que le saques una risa a los tuyos demonios. Aquí estoy yo, muchachos. Aquí es donde entro a la historia, mira nada más. ¿Buenas? ¿Cómo están? No sé ni cómo me contrataron. A ver. Ok. Venga, venga, muchachos. Yo me rifo, mira. Si ustedes me enseñan con qué botón disparo... ¡Oh, jalabaraja! Es la onda expansiva esa que vimos hace rato, muchachos. ¡Ajá, la baraja! ¿Cómo nosotros? No creo, ¿verdad? Ya están echando la culpa entre todos, ¿no? Ok. Clase 7, muchachos. ¡Demonios! Y ustedes pensaron que íbamos a empezar bien tranquilitos. Mira, ahí está. Ahí está el buen moquete. Moquete. Ay, eso... Se va a escapar el carnalito. Ajá. Oye, la recepcionista no es la misma, muchachos. Eso me decepciona un poquito. Pero creo que esto pasa después de las películas, muchachos. Oficialmente hay dos películas de los cazafantasmas, así que esto pasa después. Ajá, la baraja. ¿Qué pasó? Mamito por ahí. Voy, voy, voy. ¡Yey! ¡Qué bonito! Ah, aquí estaba el chingado. Moquete. Ya vieron, allá abajo en los subtítulos decía moquete. Ahí está, chingado. ¿Qué pasó? Dispárale, güey. No, pero según tengo entendido que este güey era como muy buena onda. O sea, era un... Era compita, vaya. Podríamos contar con él, creo. Al menos era inofensivo, ¿no? Es un glotón, nada más se la pasa. Come, come, come. No sé por qué me suena, pero ahí está. A ver, vamos a dispararle. Si me acerco es más fuerte. Pues no sé, pero... En la cabeza. Headshot. 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 Pegado su... ¡Oh, su madre! Perdón, 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 perdón. Es que ese güey es transparente. ¡Oh, shit! Y ese güey, qué chingados. ¡Oh, dios! O sea, aquí es donde... Aquí es donde guardábamos a los fantasmillas que atrapábamos. Demón, muchachos. Lo que acabo de hacer en la que me metí. Ya no quiero trabajar aquí, señor. Ya me quiero ir. Tengan sus cositas. Yo renuncio porque me metí en un pedo ahí, muchachos. Es horrible. Ok. ¿Por qué su...? Ok, bueno, vamos, vámonos, vámonos. ¿Cómo no? Pues ábreme, muchacho, ábreme. Ah, ok. No se preocupen. Ahí está. Entonces, ¿por qué te quejas? Me está diciendo que el... Que esta madre es muy delicada, pero que Egon, que es el sujetín de hace rato de lentes, es el que nos va a ayudar a repararlo sin problema, ¿no? Pero bueno, mira ahí va ese carnalito feliz de la vida. Ok, perfecto. Oh. Anda, la osa. Perfecto. Va, me gusta, me gusta. Oh, pues viene siendo la recarga de munición, muchachos, por así decirlo, ¿no? Ok. Le disparamos. Lo debilitamos, lo capturamos y lo atrapamos. Ah, chinga, no es lo mismo. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Primero como que se sujeta y después ya lo metemos en la trampa, ¿no? Hoy hablas mucho, cabrón. Dan Arkroyd, hablas mucho. ¿Cómo te llamas? Tú ya ni siquiera sé cómo chingas. Pegajoso, ven aquí. Ándale. Ándale, biche pegajoso. ¿Qué tal esa? Hoy, hoy. Hijo de su madre, venía directo hacia mí, muchachos, demonios. Ahí está. Ven acá, moquete rix. El gargajín le voy a llamar yo, muchachos, porque cada quien le pone como quiere, ¿no? Así que chingue su madre. Venga. Oh, shit, shit. Ahí está, ahí está. Lo tenemos, muchachos. Lo tenemos. Apúntale bien, chinga. Apúntale bien. Ya se nos peló, chingao. Piche gargajín. ¡Oh, hijo de tu piche madre! ¿Tú qué pedo? Aguas, aguas, aguas. ¡Oh, me pasó la guagra ahí rozando a centímetros, muchachos! ¿Qué te escondes, cabrón? ¿Qué te escondes? ¿Dónde estás? Yo pensaba antes, muchachos, que en las películas estos rayos eran como, pues, básicamente mágicos, ¿no? O sea, que no es que rompiera nada y de repente, conforme va avanzando la película, te das cuenta que está... ¡Ay! ¡Anda, la osa! ¿Qué dice rayo captor? ¿Qué, chingados? Ok. ¡Oh! ¡Oh, shit! Bien, tú es bien. Sáquese al demonio, papi. ¡Oh, oh, oh! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Oh, saquese! Sáquese al demonio. Eso. Golpea. ¡Uf, piche madre! Ok. ¡Oh! ¡Ándele! Tenemos que aguadar un poquito, muchachos. ¿Ya vieron? ¡Órale, hijo de su madre! ¡Órale, hijo de su madre! ¡Órale, hijo de su madre! Le estamos aflojando las amalgabas, muchachos. Es que tenemos que, creo, que aflojarlo un poquito. Porque si no... ¡Ah! Ahora sí, ¿para dónde o qué? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué tengo? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Le pego otra vez? ¡Ah, sí, está! ¡Órale, hijo de su madre! ¿Y ahora qué? ¿A qué hora lo atrapamos o qué, chingados? ¡Ah, ahí está! ¡Perfecto! ¿Ya la lancé? ¡Eso! Ahí está, ya la vi, ya la vi. ¡Venga, muchachos! ¡Entre tú y yo! ¡Entre tú y yo! ¡Aquí estamos, chingados! ¡Aquí estamos! ¡Ábrete, pinche trampa! ¡Ah, ahí está! ¡Métete! ¡Métete, porquería! ¡Métete! ¡Ah! ¡Por poquito, muchachos! ¡Demonios! ¡Órale, hijo de su madre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Tranquilizo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Clávese! ¡Clávese, papá! ¡Clávese, papá! ¡Ya lo esperan del otro lado! ¡Hijo de tu mate, saliste! ¡Aplujadito! ¡Vétete a la trampa, papi! ¡Eso! ¡Vas para abajo! ¡Vas para abajo, hijo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡A la baraja, muchachos! ¡200 dólares! ¡Uh! ¡Es que este carnalito habla un chingo! ¡Hablas un chingo, muchacho! ¡Me distraes! ¿Quién o ves que estoy primero ahí afectado porque el chingado gargajín se nos fue? ¡Y después te pones a hablar y sigues hablando, cabrón! Ok, está bien. Perfecto, perfecto. Lo hicimos, muchachos. Ya dejen de preocuparse que aquí estamos bien. ¿Eh? ¡Ah! Es que me dieron las cosas nuevas, muchachos. ¿Tienes un título cool, ¿tú? Sí, me dicen el Junior. Venga. ¿Ya ves? Soy bueno, tengo talento para esto, muchachos. ¡Demonios! Uno pensaría que es complicado, pero hasta el momento... ¡Ahí, ahí, eh! La verdad no es que... No es que esté así como preocupado por lo que pueda pasar. Porque estoy bien, estoy bien y lo manejé perfecto. ¿Me pondría a dar la vuelta? ¡Oh, wey! No, ya nos surge, muchachos. Seguramente nos están esperando en algún lugar. ¿Dónde está, Ray? ¿Para dónde jalamos, muchachos? Venga, Ray. Ya sé tu nombre. Ray. Eh... Egon. Y el otro se llama Peter, creo. Algo así. Es que no manches, muchachos. Estamos viendo otra película. Creo que está mejor que la que rebotearon hace poquito, muchachos. Ok. No te preocupes, demonios. ¿Qué no viste cómo manejé el asunto aquí, demonios? Bueno, no. De hecho, no lo vio. No lo vio. Ya nos llamaron de un hotel, muchachos. En la peli también nos llaman de un hotel. No sé si al mismo. A ver, vamos a preguntar. ¡Buenas! Ya llegamos. Somos los cazafantasmas. Oye, falta uno. Falta el cazafantasma. El otro. Winston se llama, creo. No tengo tan fresca la película, muchachos. Pero me acuerdo de ciertas cosas. A ver. Ah, mira. Verá que su garantía de revisión gratuita caducó hace tiempo. Deberá haber contratado el servicio amplio. Entonces, sí es el mismo hotel, muchachos. De la peli en el cual venimos a... De aquí sacamos al buen pegajoso, muchachos. A Gargajín. De aquí lo sacamos precisamente. Y ya lo llevamos, obviamente, para la estación. ¡Buenas noches! Somos los cazafantasmas. ¿Usted cree? Bueno, soy nuevo. A lo mejor por eso no me reconoce. Sí, soy el cazafantasma. Bueno, no quiero un autógrafo. Una foto o algo así. No. Ay, no, no. Te dije que si querías una foto. Y me dice, tú eres cazafantasma, amigo. Te pareces al que falta. Ok, vámonos. Ah, mira. Ese güey sí dijo. ¡Óralos, cazafantasma! Ahí andaba bien pinche emocionado. Este Peter es el ligador, muchachos. El rostrito. El carita, le dicen. El todas mías, más o menos. Es el que anda ahí tirando rostro por todos lados, ¿viste? Ya vieron, ya vieron. Es que, ¿yo qué vendría haciendo? Mira, él es el entusiasta, ¿no? El que inventó todo lo de los cazafantasmas. Él es el rostro. El otro es el, el, este... El genio. El genio, el que inventa todos los aparatos. Eh, me dijo, me dijo Ace. Y acá le pusieron machote, muchachos. No sé, machote se escucha como que powers, ¿no? Venga. ¿Qué vamos a hacer? Es que me están hablando y no estaba poniendo atención, pero... Perfecto, nada de desmadre con la gente, ¿verdad? Ok. Yo lo sigo, muchachos. Yo vengo aquí atrás por si hay algún problema. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguado! ¡Mátalo! ¡Ah, no! Cuidado, ese no era, güey. Oye, casi matas a un... Les digo que los rayos, yo pensé que eran mágicos y resulta que sí, hacen un pinche daño bien cabrón. ¿Para dónde? O sea, él va para allá, él para acá y yo para acá. Pues tal vez... ¡Oh, hijo de tu madre! Perdón, perdón, perdón. Sí, estoy bien, estoy bien. Un poco asustadito porque es mi primer día de trabajo. ¿Eh? Nada más cuidado con eso, por favor. Porque... ¡Ey! ¡Aguado! ¡Oh, hijo de tu madre! Si miren cómo me quité. ¡Ah! ¡Ay, sí me pegó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Le están dando cosas a Rey y no le pasa nada. ¡Hola, demonio! ¿Estás bien tú, cabrón? ¡Chingado! ¡Viken y te mutaste, güey! Te dio un chingado maletín y una silla y como si nada, güey. En cambio a mí me aventó el aire, güey. ¡Ahí está! ¡Chingado gargajín moquete pegajoso, cabrón! Parece que es un hombre completo, ¿no? Gargajín moquete pegajoso. Para servirle a usted. ¡Hola! ¿Cómo estás otra vez? ¡Ahora sí te atiro, carnal! ¡Oye, ese güey es invencible! ¿Y ahora? ¡Ah, chingado! ¡Peter se fue el cabrón! ¡Bueno! ¡Légale! Le digo que este es el entusiasta. Entonces, ¿qué rol vengo a hacer yo, muchachos? ¿Qué? Ok. ¿Cuál medidor? ¡Ey! ¿Me enseñas, por favor? ¿Tengo goggles? ¿Dónde están? A ver, si me enseñas, por favor. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ah, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh, shitballs! ¿Qué es esto? Ok. ¡Perfecto! ¡Oh, rayos! A ver, vergia de espíritus. Vamos a ver. Sequección sobrenatural, clase 1. O sea, que pegajoso moquete, este... Gargajín. Lo dije al revés, ¿no? Pues apellidos primero. Este, es un clase 1. O sea, no es nada peligroso. No sé por qué chingas nos ponemos bien lococho, ¿no? Ok, ok. No hay problema, no hay problema. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Cómo me quito esta madre? ¿Así voy a seguir caminando? Ok, no, pues ni modo. ¡Ay! ¡Tengo miedo! Ahí está. Ahí está. Ahí se está. Se está erectando esto, muchachos. Ustedes saben lo que pasa cuando se erecta esto. ¡Oh! Aquí suena algo. ¡Ah, chinga! ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Ah! Ahí estás, hijo de tu madre. ¿Dónde estás? Ahí te vi, güey. Ya lo agarré. Creo que sí, ¿no? ¡Ah! Ya me lo puedo quitar, chingo. ¡Qué pinche miedo! Yo pensé que nunca más en la vida. ¡Ah! Mira ahí si tengo mis gogles ahí arriba. ¡Qué bonito! O sea, lo tenemos que ir registrando por acá. A ver. Yo me encargo, yo me encargo, muchacho. Yo me encargo. ¡Ah! ¿Estás por aquí, cabrón? ¡Ahí estás! A ver, espérame. ¿Qué coleccionamos o qué? Bandeja de Gustaf. Alrededor de 1893. Una cubertería de plata fina. Comprada en un lote. Ya, chingo, ya. Luego, cuando llegamos a mi casa, lo veo, ¿no? Hijos de su madre. Ok. Vale. ¡Ey! ¿Aquí estás? Ok. Aquí se mueve. Ah, perfecto, güey. ¡Qué chido! Mira, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Un rayo... ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo es Peter? ¡Corramos! ¡Está muerto Peter, muchachos! ¡Voy, voy, voy! Así, corrías. Espérate, ¿para dónde era? ¡No te veo, güey! ¿Dónde estás? A verte, venimos por aquí. Ya ni me acuerdo. ¡Chinque su madre! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Correr es difícil, muchachos! ¡Correr es difícil! ¡Ah, pero no era por aquí! ¡Ah, rayos! Ya se murió Peter, muchachos. ¡Corre, cabrón! ¿Por dónde era, demonios? Es lo malo de no poner atención. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estábamos? ¡No sé para dónde es! ¡Estoy perdido! ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va, muchachos! ¡No es posible que me haya perdido! ¿Dónde chingas estoy? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Pero! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Pues abriste una puerta, cabrón! Yo salí corriendo porque tenía un chingo de miedo Porque ahí me apareció que estaba muerto A ver ¿Estás bien, cabrón? ¡Peter! ¡Respóndeme, Peter! ¡Respóndeme, cabrón! ¡Ah, ya! ¡Oh, diablo! ¿Cómo ha podido correr? No estaba haciendo nada peligroso Y de repente, Pum No hay problema, muchachos A todos nos pasa No es cierto, a mí no me ha pasado en mi primer día Es que no sé qué se siente eso ¡Vámonos! ¿Qué onda? Antes del moqueo ¡Se huele, vale, vale la vida! Esto ya es personal Venga, pues vamos a rifarnos, ¿no? ¿Que ya nos vamos o qué chingados? Hay mucho diálogo en él ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Suena bien feo cuando choco con las cosas Voy, voy, voy Me dijo Junior ¡Qué bonito! Me siento importante Me siento parte de una familia, muchachos ¡Ok! Vayamos al vestíbulo Porque esto se va a poner feo Yo me meto primero Porque ustedes ya se la sándwich ¿No? ¿Cómo se me queda viendo así como de Tú no estás sucio, cabrón Yo sí estoy lleno de porquería Bueno, ya está limpiecito ¡Oh, diablos! Estamos valiendo madre, muchachos Esa de atrás soy yo, seguramente, muchachos Soy mudo, creo ¿No? A ver, vamos a ver si estamos Les digo que esta es como una película Continuación de la peli, muchachos ¡Qué chido! ¡Qué chido! Me gustaría ver más O más bien me gustaría Tener más fresca la película, muchachos Porque la verdad No recuerdo bien Pero traigo dos que tres cosillas ahí Que nos servirán Seguramente Conforme vamos avanzando en el juego ¿Qué? Y a veces andábamos Chille, chille Pero nada más era el buen Egan ¿Qué onda? ¡Ahí estás, cabrón! ¡Oh, güey! ¿Y ustedes qué chingados? ¡Oh! Ok, ok Perfecto, perfecto ¡Ah, diablos! Ok Aguado, aguado Muy buen de cosas Por ahí sí se dieron cuenta Que le mencionó Onion Head Le dijo al buen El gargajín pegajoso ¡Oh, güey! Me quité a tiempo Le dicen Onion Head Porque supuestamente Ese era como uno de los apodos Que tenía el personajito En la película, muchachos Porque ¡Ahora, hijo de tu madre! ¡Ahora, hijo de tu madre! ¡Ya pusieron la trampa! ¿Ya está puesta? ¿O la pongo yo? Ah, ya está puesta Perfecto Le decían así a Onion Head Ah, está ¡Ah! ¡Puerco del mal! Se enojó porque estábamos Con su carnal ¡Ahora, hijo de tu madre! Venga, ¿dónde está la otra, papi? Pusiste dos a lo güey Nada más Pero no hay problema Aquí yo lo agarro ¡Eso, demonios! ¡Demonios! Lo hice perfecto Déjame recoger esta Que la mala desperdiciaron, muchachos Si biches trampas No las regalan, cabrón Ahora sí, falta este cabroncito ¿Dónde estás, güey? ¡Ah! ¡Otros demonios! ¡Aguado, aguado, muchachos! ¡Te vas a morir! ¡Aguado! ¡Oh, eso! ¿Le estoy bajando todo? ¿Le estoy dando a mi compita? No lo tengo Le más mínimo idea Pero estoy disparando ¡Ah! ¡Huyan, cobardes! ¡Huyan! ¡Oh, diablos! ¿Se pararon? ¿Para dónde vamos? ¿Qué? ¿Quién me dijo que lo siga? ¡Ah! ¡Se fueron todos separados! ¿Tú quién eres? ¡Antes, Peter! ¡Rastrea a moquete con Peter! ¡Ah, precisamente! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Peter, muchacho No me dejes atrás Soy nuevo en esto ¡Mira qué desmadre! Estamos dejando No, mamá Creo que no vale la pena Sería mejor que siga Este... Este... ¿Cómo se llama? Pues con los fantasmas ahí, ¿no? Los Rodríguez van a empezar Su fiestuki en media hora Güey, pero allá adentro Están los chingados fantasmas, mijo Ni modo que te los dejemos O sí, si quieres Tú nada más dinos Ahí está, ok, ok Nos largamos Ajá, conste, güey Al rato no estés chingando, güey Que hay, que no sé qué Que los fantasmas Bueno, vámonos Ok, venga, Peter Ya nos vamos a la casa Ok, sí, sí, sí Nadie moqueado Es que qué buena palabra Puede significar tantas cosas Moquear Moquear también Y así Una infinidad, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿A dónde vamos, güey? Si ya nos dijo Que no quieren nuestros servicios Ah, perfecto Perfecto O sea, eres Eres, este Tienes convicción En tu trabajo Perfecto, perfecto Ya voy entendiendo La personalidad De todos, muchachos ¿No? Tú eres el El ¿Cómo? El maverick ¿No? El güey que hace todo A su A su estilo Y la chingada ¿No? ¡Ay, güey! ¡Un poltergeist! ¡Cuidado! Güey, ¿por qué te quedas Viendo así, eh? Ya sé que tú Estás acostumbrado Pero te digo Es mi primer día, cabrón Hijo de su madre Ah, a ver Bate Ah, ok Oye, está hablando Algo habló Es clase 1, muchachos Estamos bien ¡Hola! ¡Oh, hijo de tu madre! Me cayó en la cabeza Y ese güey se cagó de miedo ¿Qué pasó, güey? Demonizó una equipa ¡Oh, shitball! No, esto ya está muy peligroso Yo renuncio Yo ya me voy Mejor me pongo A vender abono O algo así, muchachos Porque eso sí está muy cabrón ¡Uy, hijo de tu madre! ¿Tú qué pedo? ¡Uy! Yo lo prevé Lo que tuve de reacción Fue disparar, muchachos Pero creo que lo que decía Hace rato Es capturarlos a todos ¿No? Creo que tengo que capturarlos De esta manera Así, miren ¿No? Ok Hijo de tu rechistosa ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién eres tú? Atrapado, perro Atrapado ¡Uy! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh, shit! ¡Oh! Demonio está mal ¡Qué chica! ¡Ah! ¡Son peces! ¿Puedo atraparlos? ¡Ah! ¡Ó, órdenle! ¡Sí, lo agarré! ¡Lo agarré! Esto va a ser como Pokémon De cierta manera También, muchachos Demonios, demonios ¡Cuidado, Peter! ¡Mald le di en la mera calva Ese güey! ¡Perdón, perdón! ¡Sí, sí lo sé! Ok Ese güey Y ahora Tú dime, muchachos Comprar mejoras Espérense, espérense, espérense Vamos a comprar una mejorita ¿Qué dice? 5200 bar Oye, nos pagan bien, eh No, olvídenlo de Abón, muchachos Olvídenlo totalmente Sigamos capturando fantasmitas ¿Qué? Mejora la XP El escáner Potencial de recarga El escáner es Psiconético Trampa rápida Localizar rayos de descarga Mejor, ¿no? Venga Comprar, papi Venga Sí Sí, yo ando comprando No sé si Si esté bien con el equipo Pero ando usando el dinero Que me dan Para ver esta onda ¿Esto qué? Dejo empujarlo Ah, ok Rayo de descarga Rayo captor Ah, a la baraja Mira nada más Me emocioné un poquito Un pollo Aguado, eh Con el pollo Porque ese güey se ve bien locochón ¿Aquí para dónde vamos O qué tranza? Ya de regreso, güey ¿No? Ah, si era por aquí Sí, porque viene él, ¿no? Supongo que si no Ok Ahí estás, cabroncillo Gargajín Ven, deja eso, güey Eso más parece una boda No un bar mitzvá Lo que sea que sea eso Sí le tengo que disparar, ¿verdad? Sí, ya lo estoy haciendo No vaya a ser de malas De repente me dicen que no, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Ya lo atrapé al... Ay, güey, ¿dónde estás, cabrón? ¡Oh, qué pinche miedo! ¿Dónde estás, cabrón? Ah, ¿tengo que buscarlo? Ah, ok Aquí se movió un chingo mil Aquí estás, güey Ajá Aquí estás, hijo de tu madre No Ah ¿Sí? Ahí estás A fuerza, a fuerza Te vi Vi tus negras y puercas intenciones Aguado Peter está muy tranquilo Cabrón Ya sé que es tu chamba, mijo Pero seguramente no creo que te acostumbres A ver fantasmas Y a tratar de atraparlos, ¿verdad? ¿Quién sabe, muchachos? ¿Quién sabe? Por eso ya les voy a decir al rato, ¿no? Cuando ya lleve más tiempo en mi chamba Pero mientras Menudo desmadre Que estamos haciéndoles En su fiesta a estos güeyes ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? A ver Aquí estás, mijo Aquí estás, mijo Te lo dije Venga Venga, muchacho Venga ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¿Dónde está la trampa? ¡Eso! Ni modo, pegajosín Es tu último día Mira que sacó su lengüita No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡No! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! Atrapado Vientos, güey ¡Uf! Eso es todo ¿Ya vieron, muchachos? Me están Me están Están alabando mis ¡Jejeje! Nada más faltó tantito Para que le destruyéramos Todo el desmadre ¡Eh, eh, eh! El pastel está Tranquilo, muchachos El pastel está intacto, muchachos ¡Ey, ey! ¿Pero ya viste el pastel, güey? Está tranquilo Solamente tienes que acomodar Las chingadas sillas Tampoco te me pongas locochón ¿Sabes? Exactamente Muchas gracias ¡Oh! Mira nada más Soy el recluta, muchachos Llámame chat ¿Sí? Es más fácil que decir recluta O junior O un prodigio de esta onda ¿No? Mejor chat Nada más así Tranquilito, sencillo Vaya Soy una persona sencilla Ok Perdón, señor El pastel, les repito Está en una sola pieza El pastel es el centro De una fiesta Así es que yo digo Que la fiesta está salvada Deja echarme un café Oh, bueno Chingales, literal Me eché, pero la cafetera ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿No que ya habíamos acabado? ¡Hijos de su mauser! ¡Oh, diablos! ¡Cuérdate, muchacho! Vale, vale Aquí los tenemos Aquí los tenemos, papi Aquí los tenemos Espérate, espérate, espérate Porque acá atrás Está un cabrón ¡Ah, sí, a fuerza! Te vi, puerco ¡Ah, me mató! ¡Me mató! ¿Quién sabe dónde Me metió la mano? Pero fue muy feo, muchachos Fue muy feo ¡Ah, déjame huir! Espérate ¡Otra vez! ¡Ah, bendito sea el señor! Me tocó la mano santa De Peter, muchachos La mano santa ¿No me vieron? ¿Cómo me mató ese güey? ¡Oh, demonios! Aguado ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde están los fantasmas? ¡Vengan acá, chingados! Es que muy chingones, pero ¡Árale! Aquí estás, papi Tú ya te fuiste Tú ya te fuiste ¿No? No, muchachos Va a valer madre ¡Uy, uy, uy, uy! El de arriba ya está más débil El de arriba está más débil, papi Aquí está Aquí estás Ven aquí, hijo de tú ¡Azótalo, cabrón! ¡Azótalo! ¡Ah, alguien me pegó! ¡Ya está la trampa! ¡Venga! ¡Yo ayudo, yo ayudo! ¡Ah, el primero, el primero! ¡Eso! ¿Dónde estás? El otro cabrón Aquí estás ¿Por qué te escondes, papi? ¡Órale, hijo de su madre! Ahí está Ahí está El segundo, muchachos El segundo dedicado a ustedes ¡Ah, shitball se escapó! ¡Agáchate, agáchate, hijo de tu madre! Ahí estaba Va para adentro Eran más de dos Allá está el otro güey Me la llevo, me la llevo Vámonos ¿No la puedo recoger? Bueno Seguramente no es mi trabajo todavía, ¿verdad? Ven aquí, carnalito Ven aquí Ya te tenemos Ando ganando 300 dolarucos, muchachos ¡Ay, güey! ¿Dónde se fue? Ahí está ¡Ya lo tenemos! Estamos los cuatro ¡Ya! ¡Demonios! Creo que vi a todos mis ancestros ahorita, muchachos Oye, ven aquí tú, cabrón ¿Qué haces ahí? Vámonos Ya está, ya está, muchachos Ya está, ya está Ya está Aquí está el pan Aquí ¡Ay, cabrón! ¿Dónde estás? Aquí estás, hijo de tu madre ¡Ole, ole! Vamos a la trampa ¡A la trampa! ¡Llévelo! ¡Llévelo! ¡Ahí está, güey! La pinche trampa ¡No, hijo de tu madre! Unos chingadazos ¡Ahí está, papi! ¡Lo tenemos los cuatro! ¡Lo tenemos los cuatro! ¡Perfecto! ¡Oh, demonios! ¡Saluda, vegan! Lo hice bien ¿A poco chingados no? ¡Ay, cabrón! Rompimos esa madre ¡Uy, discúlpeme! ¡Oh, míralo a vos cómo quedó este pedo! Espero que esto se quite Vámonos, vámonos Vámonos Hay que pelarnos Porque si no nos van a cobrar todo, muchachos ¿Ya? Ahí viene el señor ¡Ah, justamente! Déjame decirle, señor Que... Exacto, exacto El alcalde sabe que tranza, ¿no? Ah, o sea que ya el gobierno Nos sustenta ¡Mira qué onda! ¡Ah, ya ven! ¡Perfectos demonios! No se preocupen Entonces espérame tantito ¡Ey! Le voy a mejorar el lugar Aquí voy a poner chingada La C ¡Ah, quítate! Ahí está ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Uy, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba grafiteando aquí, muchachos ¡Ya! ¡Ya nada más! ¡Qué estilo, demonios! ¿Qué pasó? Ya no sé ni qué tranza Persigue al fantasma pescador Con Egon ¡Demonios! Aquí no se acaba la acción, muchachos Lamentablemente Lo que sí se acaba Es el capítulo ¡Espérame, Egon! Vea a donde tengas que ir Y ya te alcanzo Mientras me despido Aquí de la bandita Muchachos Esto ha sido el primer capítulo De los cazafantasmas Que hasta el momento Se está poniendo Muy, muy interesante, muchachos La acción está por todos lados Y eso me encanta, muchachos Ya vieron que tengo Un talento nato Para esto de atrapar fantasmas, muchachos Así es que lo que vamos a hacer Es continuar esta serie, muchachos Nos veremos mañanita Con otro videíto Y yo me despido Yo soy Chad Cuídense mucho Muchas gracias por ver Y apoyar este canalito Nos vemos mañanita ¡Bye! Echale hígon Esto se está poniendo bueno